Miren como podrán apreciar pues ese es el sol El sol aquí en Beijing sale pero la contaminación no deja Que sus rayos dejen Que asoleen a las personas Miren lo estoy viendo ahorita directo, parece un foco blanco Estoy en la plaza Tiananmen, vean nada más la bruma Es impresionante la plaza Tiananmen de un costado Perdón, la ciudad prohibida Es la ciudad prohibida desde un costado Y bueno ahí la tenemos